La gracia de Dios Nuestro Padre Y de Cristo que siendo rico se hizo pobre por nosotros Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Juan Seis días antes de la Pascua Jesús volvió a Betania Donde estaba Lázaro al que había resucitado Allí le prepararon una cena Marta se vía y Lázaro era uno de los comensales María tomando una libra de perfume de nardo puro De mucho precio ungió con él los pies de Jesús Y los secó con sus cabellos La casa se impregnó con la fragancia del perfume Judas Iscariote, uno de sus discípulos El que lo iba a entregar dijo ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios Para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque le interesasen los pobres Sino porque era ladrón Y como estaba encargado de la bolsa común Robaba lo que se ponía en ella Jesús le respondió Déjala Ella tenía reservado este perfume Para el día de mi sepultura A los pobres los tienen siempre Con ustedes Pero a mí no me tendrán siempre Entretanto Una gran multitud de judíos Se enteró de que Jesús estaba allí Y fueron No sólo por Jesús Sino también por ver a Lázaro Al que había resucitado Entonces los sumos sacerdotes Resolvieron matar también a Lázaro Porque muchos judíos apartaban de ellos Y creían en Jesús A causa de él La escena en Betania Y la unción de María Con aquel perfume de nardo finísimo A los pies de Cristo Es un signo que habla De su futura muerte De la costumbre judía De ungir los cuerpos De los fallecidos La reacción de Judas El que será luego el traidor Pensando en que Con aquel dinero Se había podido destinar A otro fin Lleva a esta frase Tan importante en el Evangelio A los pobres Los tienen siempre con ustedes Pero a mí No siempre me tendrán Entre ustedes Quisiéramos ante todo En estos días inminentes De la pasión y muerte de Cristo Este Viernes Santo En la cruz Dedicarnos siempre A servir al Señor A valorarlo A disfrutarlo Mientras está con nosotros Todos los lugares de encuentro Con ese Cristo De la pasión Son un espacio privilegiado Para ungir Y servir al Maestro Y por eso es que En los tiempos de la Iglesia En los tiempos de este mundo Tan convulsionado Donde a veces Más de alguno Pierde de vista a Cristo Recordemos Que también podemos seguir Ungiendo Asistiendo Consolando Tratando como un verdadero hermano A tantos pobres Como lo hizo en su tiempo Francisco de Asís En los cuales vive Cristo Porque cada vez Que lo servimos En esos pequeños Es al propio Cristo A quien servimos Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre Todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer Ahora sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que en este lunes Que en este lunes santo Les bendiga Aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Que en este lunes